Lo mejor se ve desde ahí, ahora vamos a ir al palco, entonces es donde mejor se ve. Parece un cine, que hay mucha gente. ¿Qué quería? Yo quiero pisar. ¿Qué quería? Yo quiero pisar. A la pared y a la pared. No, ¿eh? Sí. ¿Cómo va? Aquí se va al supo, ¿sí? No sé qué tiene. Acá, va a mirar de aquí por allá. Sí, pero... Así que se vea, ¿no? Mamá, mira quién estoy. ¿Tiene esta niña? Vamos. ¿Tiene esta niña? ¡Ah! ¡Ah! No, no, no! No, no. No, no. No, no, no. No, no...